Bueno, vamos para allá. 10 kilómetros de montaña, bastante desnivel. Bien de piernas, mucho mejor que la semana pasada. Pero pequeño mareo, estoy resfriado. Llevo toda la semana, me sube y me baja. A ver cómo vamos. 8 y 8, pequeño retrasillo del tren. Y vamos a comer algo. Salida a las 9 y media, hacemos la corta. A ver si vemos la salida de la larga, que es a las 9. Vamos mejorando. Semana de resfriado regulero. No muy fuerte, pero se nota. Nada, 3 kilómetros y medio hasta la salida. Podría ir en metro, pero va bien de patas. Bueno, mañana un poquito una pena. Porque usa el boomers, pues un 10k que pintaba para sacar 39, bajar de 39. Pero bueno, ya me había apuntado al trail. Y ya está. Con eso se queda. Y hoy ya te digo, meter un poquito de ritmo. Pero sube, sube. 10 kilómetros intensitos. Hace fresquito. Que para correr va bien, pero para el resfriado va a regular, ¿sabes? Bueno, por lo menos piernas bien. Eso se disfruta y se valora. La semana pasada tocó ir con lo que quedaba, ¿eh? La maratón... Fue un poquito machacante. He repasado el track ahora. Primer kilómetro y medio. Subir, subir, subir y subir. 160 metros. En un kilómetro y medio. Sin descanso. Hasta llegar a la carretera de las aguas. Prioridad. Salvar piernas. ¿Cuál haces? ¿Cuál haces? ¿Cuál haces? ¿La corto o la larga? ¿La corto o la larga? La larga, Artero. Pues llega justito. Vale, dale, dale. Corre. Siempre apurando. La lobo. Este va de largas, este va de largas. Yo cortita voy. Nada, el otro día vi el calendario hasta final de año. Madre mía lo que viene. Madre mía. O sea, guardar piernas. 9 menos 10 llegamos bien. Para ver a ellos. Vemos la salida y luego ya calentamiento. Ya casi salen. La corta es buena, la corta es buena. Estamos en modo filmmaker. ¡Wow! ¡Salida! Primer mini calentamiento. Esto es fatal, tío. Qué duro se va a hacer esto de subir. ¡Uf! Se va a hacer durita, 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 durita. A ver si acertamos con el ritmo porque si no vamos a sufrir. Cambio de planes. Reservar muchísimo en su vida y luego si se puede correr en el anguntozo, correr. Pero en su vida reservar mucho o si no va a ser un machaque. Pues nada, ya casi. Relajado. Ya casi. ¡Venga, som-hi! Ya, vinga, solquina la cursa de 10 kilómetres de l'antena solidaria. Que odiu, disfruteu, paseu voler. ¡Viva la cursa! ¡Viva la cursa! ¡Apoye! 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 Bueno, vamos a caminar ya. No sé qué distancia porque no he puesto el reloj en la salida. O sea que no sé cuánto llevo. Pero bueno, vamos para arriba. ¡Apoye! 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 Bueno, ya que sí, hacemos la primera subida y llaneamos a ver qué tal. Madre mía, lo que puede ser mañana con 1500, ¿sabes? Es mejor no pensarlo. Bueno, llaneo, suave, avanzar. Guardando que se puede hacer durito 10 km al final de bajada, o sea que hasta el final. Reservando. Cool Editarms Daniel P. Daniel Daniel Jardins Daniel T. Daniel Bueno, llaneo, pero hay que darle Que no te mueves, porque sí Y ahora subimos Reservar mucho Controlar y no pasarse Cero prisa Mejor no mirar para arriba Mejor no mirar para arriba Bueno, guardando la subida Reservar piernas, chicos La antena, punto más alto de la carrera Y a ver Bueno, nos coronamos Y ahora un poquito de bajada Sube y baja Aprovecharlo Y ahora ¡Opa ya! Ahí está Caix de Morros y hospital, ¿eh? ¡Hospital! Más de 4 kilómetros y unos 250 positivos Cada subida, suave, suave Allí venimos, la antena Y seguimos, no sé si hasta allí o hasta dónde ¡Madre mía! Mandana 1500 ¿Cómo voy a subir yo 1500? Explícamelo Porque yo no sé cómo voy a subir 1500 Kilómetro 5, avituallamiento Yo no necesito, vamos pa'lante Un poquito de sendero Aquí dándole, pero con cuidado porque un resbalón o un torpezón tonto Y te hace bastante daño O sea que, dándole, pero con mucho, mucho cuidado Sigue el terreno que te deja correr Pendiente favorable Pero con mucho cuidado cada pisada, ¿eh? La pendiente es buena Te ayuda Y no te molesta Pero el terreno está Hay que cuidar Bueno, mejoramos un poquito Esto cuando empecé Era paso pato O sea que ha quedado como mejorado Bueno, un poquito de llaneo Y empezamos la última subida fuerte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, oficialmente empezamos la subida Mucha calma Y ya acabará Ya llegaremos arriba cuando sea Guau, lo que me está costando hoy Subir Esto Yo creo que mañana va a ser Una cosa de tortura total Pero bueno Lo sacamos Aunque sea con el tiempo máximo y punto Pero que va a ser tortura sí o sí Y hoy pues nada Acabaré esta subida y luego Terreno favorable Ya llegaremos arriba en algún momento Hemos subido Guau, creo que ya se ha acabado la subida O casi queda poca subida ya Para lo que queda ¿Cómo cuesta subir, tío? ¿Cómo cuesta subir? Menos de tres kilómetros Y ahora recuperar un poquito de ritmo Pero lo de subir Mañana tendría que ir con bastones Pero No voy a ir con bastones Porque Con bastones No se puede grabar bien Y hay Prioridades en la vida Sufriremos Pero se hará Se hará Nos queda un repechillo Ahorrar piernas Esta mini cuesta me la ahorro también Y luego ya pillamos la bajada y le damos Ya te digo, cero prisa Bajamos Bajamos Bajadas que con cuidadito, eh Con cuidadito Bajadas de mucho cuidadito De mucho cuidadito Esto ya Para mí ya es de caminar Aquí ya Se pasa de pendiente, eh Se pasa de pendiente Aquí no llegamos todavía Pajarito Bueno, acabamos ya la bajadita Y pillamos Y pillamos pista Ahí está, pillamos pista Bueno, un poco de llaneo Y pillamos el tramo final de bajada Joder, como castiga la subida, tío Me machaca de verdad Las subidas Menos de dos kilómetros Vamos Y ya, el mismo recorrido Que hemos subido Mucha bajada ahora Mucha bajada, cuidadito Y paisajito Y paisajito Cuidadito y paisajito Maschaque bueno de cuádriceps Eh Más chaque bueno de cuádriceps Más chaque bueno de cuádriceps Parque del Ureneta Y ya, todo bajada Y ya, todo bajada Veamos Asfalto Asfalto y bajada Un kilómetro Bajamos en heces Bajamos en heces Y ya está, hecho Y ya está, hecho Bueno Balance Subir cuesta mucho Y mañana Va a ser una cosa un poquito complicada Pero bueno Ganas de hacerla Sufriendo mucho Pero ganas de hacerla Y esta Pues Luchadita Donde se podía, se ha podido Y bueno Mejorando piernas Un poquito mejor cada día Recuperando Y a ver mañana como salimos Venga Un poquito más y llegamos Ya queda poco Escaleras Escaleras Llegamos a meta Y esa está Bueno, ya llegamos Y más o menos Ya ya El cibernillo Morte Pero bueno, esta Buena meta A la hora Entonces venga a la hora A todos estos curadores Que ya ha encontrado la línea de acción Fuera el primer Aquest curador A la 1 Para multilizar El final Era esto Sincla Sin sufrir mucho Y punto Claro que sí En la hora Bueno, vamos a beber algo, ¿no? Por lo menos El bocadillo me la ahorro Que ya me he tomado de venir Y no nos vamos a pasar, ¿eh? Bueno, nos vamos Mandarinita, beber Bueno Volvemos también caminando Otros tres kilómetros y medio Para templar piernas Sombrita Bueno, balance Bueno, se ha hecho Montaña es hacer y Sufrir lo mínimo Donde se podía, más o menos Ahora llega el primero de la larga Por lo menos no nos han pasado Que no contaba yo, ¿eh? No estaba seguro Que cuesta mucho subir Bueno, vámonos Y mañana 24 kilómetros con 1500 positivos Mejor no pensarlo Y encima con lo que ha llovido Y lo tapado que está aquí Puede haber zonas un poquito Un poquito Complicadas, ¿eh? Vamos a cruzar aquí Pero bueno Hemos controlado bastante la subida Caminando donde había que caminar y punto Sin equivocarnos Bajando donde se podía bajar Balance Balance positivo En montaña no se puede hacer más Y mañana Sufrir con esa Tortura de 1500 positivos Podríamos hacer el 10K de Bumberg Si no nos hubiéramos apuntado a la otra Pero bueno, ya está hecho Una vez que ya está hecho Con eso Y la semana que viene Ultra Torras de Fox 70 kilómetros 3000 positivos Pero bueno Se hace y punto Mañana vídeo largo, ¿eh?